Regreso, mi mariposa, mariposita, así, 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 abajo, y abajo, alcanza el piso, qué chula. No, 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 no. No, 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 no Bien, regreso. Regreso aquí. La más grande que ella está. ¿Cuándo se va a ir con la? Sí, yo la más grande. Eso se va a ficar muy pegadito. No. Voy a estirar un poquito más. Y es difícil eso. No, no. Me he encantado. ¿Todo esta pierna y la otra la estiro? ¿No se te quedan sin ustedes? Ahí, muy bien. Bien, muy bien. ¿Este? Aquí. Aquí. Así. ¿Ya está? ¡Ya! Así. Ahí, bien. Ahí, bien. Y de ahí me estiro. Estiro, estiro, estiro el brazo. Bien. Bien, ahí. Y ahora vamos a aprender. Bien, ahí te quedo. Y regreso. Ahora, cambio de pie. ¿Sí? Estaba. Ahora este estiro y este por el frente. Ahí, bien, bien. Ahí. Y este estirado. Sí. Y ahora, palo. Por otro lado. Ahí, ahí. Bien. Calo, 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 calo. Voy a otro lado. Voy a otro lado. Y voy a enfrente. Y quedo en frente. Hola. Mom, my hand. ¿Sí? Está bien. Está bien. You see all the girls. Bye. ¿Sí? 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 Bien. Si puedo más, bajo más. Si les voy más, bajo un poquito más. ¿Sí? Hasta donde sientan ustedes. Bien. Y regreso. A la mariposa. Vamos a llevarla a la barra. Las dos manitas. Y vamos a ser juntitas. ¿Sí? Me van a seguir. Están ok. Están ok. Ok. Y. Junta. Vago. Provién. Junta. Vago. Junta. Vago. Junta. Vago. Ahora los dos. Ves. Ves con los dos. Subo. Uno. Y bajo. Y subo. Y bajo. Subo. Y. Y bajo. Subo. Y bajo. Cabeza. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y. Abajo. Arriba. Y. Lado. Vuelte ahora en el seco. Otro lado. Y lado. Otro lado. Lado. Lado.